Hola Ubaldo, ¿qué tal? Buenas noches. Admitimos esta señal desde el Parque de la Leyenda Consuelo Araujo Noguera, donde en contados instantes estará aquí en este escenario Silvestre Dangón, el hombre que viene desde Urumita y contagió a su público a todo Valledupar, a todo el Cesar, a toda Colombia. Aquí tenemos los seguidores que están esperando la entrada. Bueno, ¿cómo se siente usted para el lanzamiento del sinísimo invito de Silvestre Dangón? ¡Hola! Bacano, bien elegante, esperando entrada, ¿eh? Va a gozarla toda. ¿Qué expectativa tiene el del CD? No, todita, bien elegante, todo ese CD está bien elegante, todo Silvestre es una nota. Los seguidores de Silvestre Dangón, bueno, ¿cómo se preparó usted para venir a recibir a su artista? Con mucha emoción, venía a recibir al más grande de la música vallenata, aquí en este escenario tan grande, ya marcado por el silvestrismo, y feliz, contento. Muchas gracias, Ubaldo, televidentes, la gente aún está caminando hacia el parque de la leyenda. Estuvimos en la casa de Silvestre Dangón, lo alcanzamos a ver cuando llegaba, después de la caminata que tuvo por la carrera novena, con sus seguidores. ¡SILVESTRE! 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 Silvestre, ¿cómo se preparó para el CD? Si lo invito. Sinceramente me preparé con todas las ganas, con todas las fuerzas de este mundo para venir a recibir al más grande del vallenato, y gracias a Dios por mandarnos a Silvestre Dangón, alegrarnos la vida. ¡A una historia para Silvestre! ¡SILVESTRE! ¡SILVESTRE! ¿Cómo está el CD de Silvestre Dangón? ¿Cómo lo siente? Muy bueno, muy bueno, vinieron, lo más bueno que vinieron, tema de los más reconocidos de los grandes reyes de la música vallenata. Bueno, esto es lo que dice la gente hasta ahora en el Parque de la Leyenda, la gente reconoce, Ubaldo y televidentes, que hay vallenato en este CD de Silvestre Dangón, Sigo Invicto. Ubaldo, siga usted con más información en los estudios de RPT Noticias. ¡SILVESTRE!